¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí Spina Prime con una rápida video review. Esta vez tenemos al Optimus Prime Studio Series de Hasbro, de Transformers Relations y bueno, este es un Optimus Prime que es un homenaje a Transformers Revenge of the Fallen, como pueden ver aquí en la base, trae su biorama de Transformers Revenge of the Fallen, vemos que es la escena del bosque, aquí es justo antes de que Optimus Prime perdiera la vida, spoiler, bueno fue así nueve años, pero bueno, lo importante de esta figura es, bueno, el esculpido de la cabeza, déjenme hacer zoom aquí, el esculpido de la cabeza es bastante bueno, tiene buen detalle, el pecho es lo único malo de esta figura, no tiene muy buen diseño a lo que estamos acostumbrados del pecho, pero de ahí afuera las articulaciones son muy buenas, tiene bastante articulación, tiene aquí en los codos, puede girar aquí, en el brazo, tiene articulación en la muñeca, en la cabeza, bueno, puede girar hacia los lados, hasta ahí nada más, del otro lado hasta ahí, puede subir, bajar, aquí en la cadera, puede girar hacia los lados, no es problema, en las piernas puede subir, más de 90 grados, bastante, en las rodillas, bastante igual, se puede poner en cuclillas, y aparte aquí, bueno, puede girar, aquí en las, en los tobillos, puede subir, bajar, se puede mover un poco hacia los lados, y nada más, ok, y bueno, tiene sus partes buenas esta figura, digo, es una transformación que está un tanto compleja, no es la mejor, pero no está bien realizada, excepto por esto del pecho, los colores, creo que se les pasó un poquito el rojo, debe ser un rojo más claro, pero bueno, de ahí afuera las espadas, están muy bien, bastante bien hechas, enfoca, ahí está, vale, ok, y aquí, mochila, kibble, adiós, rápidamente, aquí ponemos a Optimus en su modo trailer, ese modo me recuerda mucho a, el deluxe, que salió con esta película, con la de Raventure de Poland, digo, no está así, tan extremadamente accurate, le digo, sí, algo tiene que no me gusta, pero siempre he dicho que, pues, bueno, si tienes transformación, pues, los vas a poner en modo robot, claro está, y bueno, pues, este está, más que nada, especialmente diseñado para estar en escala con las otras figuras, cierto, y bueno, pues, el problema que yo tengo aquí es en esta parte de enfrente, que cuesta mucho trabajo cerrarse, eh, y o si no se abre de aquí, del cofre, pero de ahí afuera, está bien, tenemos a Optimus Pan comparado con el DMK Bumblebee, recomendable esta figura, sí, por el estudio sí es para las escalas, y bueno, eh, no es para los niños, padres no se los compren, no los va a durar, eh, esta figura ya está disponible en varias ciendas aquí en México, especialmente, pues, en casi todas, donde no lo he visto sin ahorrará, porque, pues, ahorrará nunca tiene nada, pero, pues, lo pueden encontrar, y está en un precio alrededor de 700 pesos, puede ser más rápido, puede ser más caro, eso sería todo, y nos vemos en la siguiente video review, bye.